¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, arranca el blogcito. Tengo una hermosa noticia para darles. Voy a estrenar el show nuevo en septiembre. Esta es la fecha de estreno. Voy a estrenar en San Isidro, en el Centro Cultural San Isidro. Uno de los teatros más lindos de Buenos Aires. Así que, nada, saquen sus entradas. Muy pronto voy a estar avisando cuáles son todas las fechas del show nuevo. Se llama Crónico. Es un show que estoy armando hace ya dos años más o menos. Que vengo probando en bares. Que voy probando chistecito por chistecito. Ya siento que está listo para que la gente lo vea. Y bueno, se vino una etapa nueva. Quedan las últimas de Artesanal. Así que si quieren ver Artesanal, son todas estas las que quedan. Quedan muy pocas entradas para cada función. Así que no cuelguen en sacar. Y bueno, espero que me acompañen en esta nueva etapa de Crónico. El show realmente me encanta. Estoy muy orgulloso. Y con mucha gana de mostrárselo. Está bien. Pero bueno, vayan a mi Instagram. Síganme ahí. Que voy a estar avisando cuáles son las otras fechas. Voy a actuar por todos lados. Vamos a girar por todo el país. Por otros países. Y bueno, nada. Qué frío. Arrancamos. Chau. Bueno, buenas noches. Muchas gracias. Y fuertes aplausos para recibir a mi amigo, al señor. Un aplauso para Guillermo Censi, por favor. Muy bien. ¿De qué es tu uso? Es una remera. ¿Una remera? De un animero. ¿De un animero? Mira, ¿sabes que no sé nada de animero? No. ¿Cómo se llama el anime? Jimetz no Shadeo. ¿Cómo? Lo dijiste re... Demon Slayer. ¿Demon Slayer? Sí. Demon Slayer. ¿Conocen Demon Slayer? Sí. Sí. ¿Vos lo conocés, maestro? ¿Lo ves? ¿Es algo que se ve o es un juego? No, se ve. ¿Se ve? ¿En Netflix? Sí. ¿Lo ves en Netflix? No. Por otra parte no. Y una pregunta. Porque, viste, como que siempre se dice tipo, eh, el anime como que es medio nerd y qué sé yo. Pero, no, no, pero como que hay toda una movida anime re zarpada. ¿Qué es lo grosso del anime que decís? Como que alguien dice, eh, nerd, pero no, vos no entendés. ¿Entendés? Como, hay un punto como que, alguien que, yo que soy un ignorante del anime. ¿Qué me decís? ¿Cómo me lo venderías? Para empezar a verlo. ¿Qué es lo que te genera? Para tener una remera. ¿Entendés lo que digo? Porque no es que lo vio una vez. Tiene una remera que es tipo, loco, soy esto la concha de su madre. ¿Eh? Yo, cuando era mendejo, usaba la remera de rock and roll. Como que era loco. Eh, aguante rock and roll. Pero vos, aguante la animesta. Claro. ¿Y qué onda? ¿Qué es la historia? ¿Los dibujos? ¿Qué es lo zarpado? Tiene una trama bastante profunda. Está bueno. ¿Trama profunda? Sí, cada personaje le desarrolla en una banda su historia propia. Ah, mirá. Es como que tiene todo. Cada personaje tiene un mundo propio y te sentís identificada y todo eso. Sí. Ah, mirá. Depende de cada uno. Depende de cada uno. Está bien. ¿Y te afecta tu vida social? Como que la hallás medio como... Voy a ser como Gina. No sé cómo se llama, pero... ¿Es lo que digo? Estás medio triste. No, Gina. ¿Qué talía? Digo, capaz que sí, ¿eh? No sé, no sé. ¿Cuál es el personaje que más te gusta? Este. ¿Cómo se llama? Inosuke. ¿Inosuke? No. ¿Inosuke? Sí, sí, sí. Qué grande, Inosuke. ¿Pero qué? ¿Es como un gato? No, no, que tiene una máscara de jabalí. Ah, tiene una máscara de jabalí. ¿Y es un ser humano? Sí, sí, sí. Ah, es una persona. Es una persona, en dibujito. Sí. Bien, con una máscara de jabalí. ¿Y por qué tiene máscara de jabalí? No sé. ¿No sabés? Me pareció así. Ah, pero no sabés ni la historia del chabón, entonces. No la terminé todavía. No terminaste todavía. No llegó la parte de la máscara de jabalí todavía. Bueno, che, gracias por compartirlo. No, de nada. ¿Cómo estás? ¿Está bien? ¿Ese buzo de qué muestro? ¿Sabés? Adidas. Adidas. ¿Y los colores? ¿Son colores random? Azul, blanco y rojo. Azul, blanco y rojo. No, no, ya sé que veo los colores. Igual me parece mal yo. ¿Pero qué son? ¿De algún equipo o algo así? No, no. No lo veo. Hay un equipo de Mar del Plata que se llama Unión del Sur. Pero vos no. ¿Y los colores? Esos colores. Parecés una campera de Unión del Sur. Pero nada que ver, ¿no? ¿Cómo se llama el equipo? Unión del Sur. Es un equipo de anime de allá que es... ¿De qué cuadro sos vos? De Tigre. ¿De Tigre? Vamos, Tigre. Bueno, ahí estamos Tigre. No sé si no. ¿Sos de Tigre vos? No, no. ¿De San Fernando? ¿De San Fernando? San Fernando. Es acá el toque, güey. ¿Qué edad de partido de Tigre? No. No. ¿No? No sé qué verga, no sé. Soy de Mar del Plata. No me rompa la pelota. Por favor. Soy de la Norte. Che, ¿y Tigre cómo le va? ¿Bien? Bien. ¿Le va bien en el...? No, en el fútbol no soy. No soy de Miramuchos. Más que nada, mis hermanas de Chocés no me han pintado. Ay, no te escucho nada, maestro. Estás acá el toque, pero... No. ¿Empezás a hablar fuerte y dices? No, que se me... No, 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 no. Sos de Tigre vos, pero como... Sí, pero no soy de Mirar Fútbol. Pero no sos de Mirar Fútbol. ¿Alguien va a la cancha de Tigre a ver Tigre? Allá, no a esto. ¿Y qué onda Tigre? ¿Bien? ¿Le va bien? Más o menos. ¿En qué división está? ¿En primera está? No sé nada de fútbol yo, perdón. Dejé el fútbol hace unos años. Llegó a la final contra Boca. ¿Llegó a la final contra Boca? Y perdió. Equipo chico, dicen ahí. Eh, la concha de tu madre es más respeto. Por favor. ¿Cómo que llegó a la final contra Boca? ¿Vos de qué cuadro sos la que dijo Quipo chico? Eh, pero así cualquiera, claro. Es re fácil ser de Boca. Ah. Bueno, ahí ya está la historia hoy. El 3 de julio de los 24 le rompimos el orto. Bueno, nada, chau. Oh, mirá, justo. Justito. ¿Cómo te pides? ¿Estás grabando? ¿Qué haces bochín? ¿Qué onda? ¿Todo bien? Bien. Te vuelve. Un gradito. ¿Cómo vas a ver? ¿Qué onda? Para que te vea vos bien. ¿Vos? ¿Todo bien? ¿Ves que las pachas dijo? Ah, es para verte ahora. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces para las trozos? ¿Qué haces, mora? ¿Estás bien? ¿Vos? ¿Cómo es eso? Bien. ¿Estás listo para volar ruedo? Pues sí llegás. Va, ruedo acá, menos en Argentina. ¿De París? ¿Cuándo viste? París a Montegrande. Yo llegué, ¿cuándo llegué? Ayer. ¿Hoy qué es? ¿Viernes? Hoy es jueves. Hoy es jueves. No, llegué ayer a la mañana. Ayer a la mañana. Ayer a la mañana. Justito. ¿Cómo se dice Montegrande en francés? Moncó. Moncó. ¡Gente de Moncó! ¿Te enseñan un poquito con rey, tú, no? ¿Vos cómo llegaste? ¿Bien? 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 ¿Tienes una vuelta? Buena, sí. ¿Cómo estás para hoy? Bien. No estuvo hace un mes, así que... ¿En serio? Se fue Nico y me quedé escondido en un armario. No sabía cómo proceder sin él. Hemos vuelto. La última función fue en París. La última en París. Al otro día. De París a Constitución. De Constitución a Montegrande. Constitución a Montegrande. Y preparándonos para el show nuevo. Se viene el show nuevo, ¿eh? ¡Oh! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Así que... La recta final. Muy poco ya tendremos noticias. ¿Qué onda afuera? ¡Muchas patas al frente! ¡Hermoso! ¡Che! Cristian cuando vi, que vino a abrir. Ahora estuviste encerrado todo junio. Sí, desde que te fuiste más o menos la última vez que grabamos. Anécdotas, creo. Sí. No hice nada, papá. O sea, muy poquito. Y lo que le dije, onda boludo, pero tenés que salir, tenés que hacer algo. Pero como que... Estabas deprimido o algo, ¿no? No, no. Deprimido no, pero no sé. Pero aquí salí a donde estaba, porque estaba en frío. Estuve actuando un poco. Estuve en París y eso, cero. Nada, le iba a visitar a mi novia, a veces me volvía. Y como estamos en vacaciones de invierno, le dije, bueno, Cristian, porque se ve que él solo no puede, así que yo, de buen amigo que soy, le dije, elegiste tres actividades y la semana que viene... ¿Tres? Tres actividades. Un montón. No sé cuáles van a ser. Pero que sean medio estilo vacaciones de invierno. Entonces sale en IMAX, salen algo de eso. Pero no se puede filmar. ¿No se puede filmar? ¿Pero qué, vamos, filmar la peli? No, pero filmamos la experiencia. Aparte hay mucha gente que pasa, yo en mi vida fui en el IMAX. ¿Nunca fuiste? Nunca fui. Está re bueno. Bueno, venga el show. Arranca, vamos a prepararnos. Ahí siempre quise hacer eso. ¿Puedo hacer eso y después corta la... No, ya lo hicimos. ¿Pero alguna vez lo hiciste con una cola? Ya lo hicimos justo en el auxilio pasado. En el especial de Europa. En el especial de Europa. Pero yo no sabía por qué no me llevaron. ¿Está bien? Después de lo que yo estuve... Estuve llorando deprimido en mi casa, te convivieron. Che, mirá lo que te traje. No, mirá nada. Miren. ¿Qué cosa? ¿Cómo te dejaron entrar al avión con eso? No. Conrado, esperá. ¿Puedo contar la historia verdadera de esto? Conrado. Va, contale a vos. ¿Qué pasó? Me la chorié. ¿Se la robó? ¿Por qué no se sorprende para nada? Me la robó en Europa. No, no es que la robé acá. Y nada, se robó. Es una salsa picante. No sé si te gusta la salsa picante a vos o no. Se robó una salsa picante. Una granada. ¿Cómo la robaste? La reina por ahí. Bueno, nada, te la traje. Así que disfrutala. Gracias. Y nada, no roben, ¿eh? No roben. ¿Vos naciste en Tigre? ¿Viviste todo tu vida en Tigre? En Pacheco. ¿En dónde? ¿En un barrio privado o...? ¿En cuál? ¿En Talar de Pacheco? En Lago. ¿En dónde? ¿Cómo se llama? Talar del Lago. Talar del Lago. Y una pregunta, viste, que está el prejuicio con la gente de barrios cerrados que viven una burbuja y como que no aprende nada. ¿Viste que existe ese prejuicio? ¿Cómo lo manejas vos? Como que decís, hay algo de verdad, decís, che, la verdad que te pasa a vos o no eso muestro. Vos no. Vos todo joya. Como que en el country vos estás como, no, yo... Estás bien vos ahí. Ningún prejuicio negativo que hay contra las personas de barrios cerrados se cumple en vos. ¿Qué te dicen? Cheto de mierda, ticho hijo de puta, todas esas cosas. ¡Uh! Al hijo de Valeria Massa se la dieron. Y lo metieron en cana los chabones, ¿vieron? A esto que viste. Está bien, pobre pibito. Y lo dijeron, ticho. Alta genética, ¿no? Boludo, ¿qué imaginás? Chabones todos, ruedecitos ahí. ¿Qué onda la mañana de esas familias, no? Como, che, estamos todos re buenos, ¿no? Sí, sí. De todas maneras tiene la escuela, che, estás re bueno, hijo. Gracias, papá, vos también. Todo nada. Todo dolor rico en la casa de la, ¿no? Unos peditos así, con el olor de flor, como... Peditos con ruidos, como... Se hace juego entre los hermanos. ¿Estás? Pará, boludo, que fuiste con mierda. ¿Vos, maestro, viviste en zona norte? En Pacheco. En Pacheco. ¿En qué parte de Pacheco? ¿Por un barrio privado, como el maestro? Barrio normal. Bueno, normalito soy yo. ¿Son de Lobo los dos? ¿Y a qué se dedican? ¿Vos, maestro, a qué te dedicas? ¿Trabajás en Don Saturn? Los bizcochitos, mirá qué lindo. Mucha grasa. Así. Matando abuelos desde el 93. Don Saturn. Paro cardíaco a todos los nonos. Están como... Con la gorrita ahí como... Claro, están re buenos los de Don Saturn, pero hay que comer de a poquito, ¿viste? Porque está... Te hace mierda, pero... Digo, son muy ricos, ¿eh? Pero hay que... ¿Y hay Don Saturn más light? No, ¿no? Hay, ¿no? Porque se tienen que adaptar un toque, ¿no? Podés como poner una bola de grasa así. Cométela, abuelo, dale. Con el mate. Che, ¿y de qué trabajás ahí? Estás en marketing, en producción. ¿En producción? ¿Cómo? ¿De budines y magdalenas? Mirá, ¿y qué onda las haces vos? ¿Y qué haces en producción? Nada, digamos, aparte del mercado, que pasa el batido de la magdalena. El batido de la magdalena. Debe ser rico, ¿no? ¿Le pedás una cucharadita ahí o no? ¿Eh? Está tremando el dedo. ¿El dedo? No comas magdalena. Está todo el dedo del maestro ahí. Jorge, está buena esta. Vení, vení, Jorge. Vení, comé. Te va a servir bien, tranquilo. Chabón, poné tu guante, hijo de puta. ¿Qué eros? Le mando el dedo. Yo tengo una cuchara, ¿no? ¿Y tenés dos a tour gratis para vos? Para comer en el descanso. ¿Para comer en el descanso? Ya están hinchados las bolas, ¿no? ¿Alguien labura en McDonald's acá? ¿Ahí, maestro, laburas en McDonald's? ¿Cómo te llamás? Leandro. ¿Qué onda? ¿Es tan así, maestro, que comen comida de McDonald's todo el tiempo? Sí, pues elegimos. Es una lista que elegís. Pero ya, ya quea. Ya quea, ¿no? Claro. ¿Y los demás no les hacen un menú un poco más sano, viste, para que sobrevivan el trimestre? No me imagino, anda, che, dale una ensalada, no le pongas. Claro. Big Mac con flurry arriba, sí. Esperá, ¿qué onda? ¿El laburo está bueno, maestro, o no? Sí, está bueno. ¿Sí? Esperá, ¿qué haces ahí? Estoy en el portado. Está bien, ¿y qué es lo que más te gusta? ¿Cuál es la actividad que decís bien? ¿Cómo? ¿Cuando se llena la bebida estás más tranquilo? Esperá, ¿dijiste eso? No, 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 pero decís bien que hay mucha gente que no es un café de su casa. No estoy haciendo la bebida y no estoy haciendo un café de su casa como lo demás. Ah, es más tranquilo el proceso. Está como más... No estás tipo, dale, eh. Como que estás más relajado. Ah, está bien, claro, es como el más paja. Como que es más tipo, tiki. Es la máquina, viste. Si te dicen, es la máquina que está tardando. No es tu culpa. Está bien. ¿Y llevas a tu casa? ¿Vivés con tu hermano? Sí. Bueno, ¿y qué hace tu hermano? Nada. Nada. Solo come lo que le doy. ¿Qué de los pibes? Uy, qué pasó. ¿De dónde saliste? Prime. Soy border cardíaco, por favor, te pido. Se prendió, eh. ¿Nos vamos a dónde vamos, Cristi? ¿Cuál es la primera parada? Bueno. Vamos a sacarlo a Cristi. Vamos a hacerlo dar vueltas por la ciudad porque... Uy, y le dije que se elija lugarcito para ir a pasar las vacaciones de invierno. ¿Cuál es la primera parada? ¿Cuál es la primera parada? Vamos a... Primero que nada, si vamos a salir... Vamos a salir con una birrita encima. ¡Pam! Cristian. Ese es el Cristian que me gusta. Y soy fanático... No me pongas tan cerca de acá. Cuidame, Conrado. Cuidame. Es 16 milímetros todavía. O sea, como tres pitos míos. Vamos a ir a El Destello Bar, que es un bar que tiene fichines. Y se puede excavear y jugarse unos... Fichines tipo pinball, ¿cómo es? Tiene pinball, tiene consola, digo, las máquinas grandes. La hitona no tiene. Tiene todos así de pie. ¿Street Fighter? Sí, Street Fighter. Así que vamos a ir a tomar esa birrita y después continuamos la noche. No sé hasta dónde me permitan. Pedime un trago. ¿Un trago? Bueno, la nave y un... Dark Gelling. Dale. ¿Un Dark Gelling? Un Dark Gelling. ¿Y qué más? Y un... El... El Rainbow... El Rainbow. Mientras esperamos los traditos, este juego es gratis. Y Cristian, ¿es un jugador argentino este? Es un jugador argentino, sí. Lo hacen acá. ¿Cómo argentino? Se llama Jueganito Arcade Mayhem. No, a ver. ¿Mira el buen majele? Sí, sí. Los puntos te lo dan, te tienen una empanada, una pasta frola, un buen majele. Dulce y batata, mirá. Dulce y batata. Ah, re argento, boludo. Nunguitos para con roll. Me sirve, ¿eh? Medio rica en Morty la estética, ¿no? Sí, te agarras, boludo. Está, me re cabe. No, 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 no. No, 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 no. Es lo más incómodo. Se cortó el chorrito que usaste. No puedo hasta que no. Salió bueno que cambie. Hasta que no se rase el agua. Bueno, no hay presupuesto con eso. Bueno, para la próxima. Mira, che, tira 2029 como si fuese tipo... Hace una boya. Es que esto es de los 80, claro. Uh, ¿cuál soy yo? Yo soy el azul. No, yo soy el rojo. Uh, no, se la... Uh, y un man casual, tiene que matar a los humanos. Pero los humanos no. Matamos a todos los nuestros, boludo. Uh, bueno, el juego no me explicó que no tiene que matar a los humanos. ¿Para una exorcionera por esto? Por cada fichita que alguien pone en este juego, él recibe un 10%. Dejen de mandarme centavos de peso. Entra a su marcado pago en el travesti. Che, boludo, le estamos rompiendo, Nico. No, no, le estamos rompiendo mal. Ah, hay un botoncito acá. Mirá. ¿Qué hace? Tira un super rayo. Oh, ¿qué hace ese guacho? Tomá, ahí se la pucha. ¿La pantalla va a cubrir el tuyo? Che, ¿la estamos rompiendo o me parece? Creo que sí, yo maté al último humano. No, Murillo también. Bueno, me parece que nuestro trabajo terminó. Me hemos salvado de la humanidad. Lo siento, Sarah Connor. Allá, ¿de dónde? Uruguayo. Hermano uruguayo. Siempre digo, pelotudo, hijo de puta. Serra el orto, idiota. Maestro, por favor, no somos todos como el boludo ese. ¿Está bien? Perdón, una pregunta. Bueno, te estoy defendiendo, boluda, la concha de la humanidad. ¿Quién lo reparió? La estoy defendiendo que... Eh, pará, por favor. Uruguayos. Che, ¿y hace cuánto están acá en Argentina? Un día. Un día. ¿Y hasta cuándo se quedan? Domingo. Domingo. Bien. ¿Y vinieron a recorrer un poco? ¿Qué vinieron a hacer? A Mendoza. Bien. ¿Tienen algún tour específico para hacer? No. ¿Conocer la nieve? Sí. ¿Bien? ¿Van a Las Leñas? No. Ah, no. ¿Los? Yo. ¿Existen? Hay gente que vende cosas en internet que capaz que llegás... Hay una cabra ahí, como... Hay mucha gente que caga a mucha gente en internet, por eso. Se llama Los Hurstis. Una montaña, un cerro, todo como... No, no existe eso. Ché, bueno, mucha suerte. Esperá, ¿no conocen la nieve? No. Ah. Mirá. Esperá, ¿qué edad tienen? 30. 30. Qué envidia tener 30 y no conocer la nieve. La van a flashear mal. Está buenísimo. ¿Están contentos? Sí. Está barato. ¿Está barato? No. Ay, bueno, para. Uruguayo. Mierda, provincia. No me tiene. Se da vuelta a todo. Vos ya se ve acá, lujo. No, está barato. Uruguay está re caro, boludo. La concha. Fue la última vez un garrón. Te pedís un bife de 10 mil pesos. La puta madre. Pero sí, boludo. El peso argentino, nada. ¿Cuánto vale, maestro? 0,1, ¿no? 0,1. Como que te dan 0,1. No, no hay, no existe. O sea, no. Le das un peso argentino y te hace como... Te hace... Te sopla, chocón. ¿Cómo? Guatemala. Guatemala. ¿En serio? Soy de acá, pero vivís ahí. ¿Por qué te gusta Guatemala? Sí, porque trabajo de Colombia. ¿De qué trabaja? De Nivea. Nivea. ¿Nivea? Nada de conocido, sí, sí. ¿Nivea? ¿Sí? ¿Qué suena? Sí, re groso. ¿Es un buen lugar, Guatemala, para vivir? Eh, es de donde vivís. ¿Dónde vivís vos? Sí. Ah, claro, de tu viejo. Seré de Nivea. Guate es de tu viejo, así. Nosotros estamos en la zona de Guate. Después en Mala, bueno, bueno, ahí está toda la otra gente. ¿Qué? ¿Qué suena? ¿Dónde se lo pochoclo? ¿Cómo salado? ¿Cómo salado? Pero vamos a tomar birra salado, boli. ¿Dónde se ha visto? Birra negra con pochoclo. Con pochoclo salado. Bueno, vamos a ver, che. Os juro, estoy re contento. Hace años que no voy al cielo. No voy desde el 2019. No fui después de la pandemia. No fui después de la pandemia. Nos tienen que dar los anteojos, ¿no? Vamos, vamos. Ah, nos tienen que dar. Vamos, vamos. Ah, gracias. Atendeme esta facha. Buena. 2 horas later. 2 horas later. 2 horas later. 2 horas later. ¡Qué película de mierda! La coma menstrual, pero si ahí el maestro se acercó. ¿Micrófono? ¿Te agarro ahí? Ya me coge. Igual. Buenísimo. Venía bien yo, pero... Se fue toda la energía. Tengo que arrancar por el cielo. Tanto como vos, pero ¿de qué hablabas? ¿León Saturno? ¿Estaba? ¿Cómo va a nuestro alma? No, yo soy cuina, puta madre. ¿Cómo? ¡Dió, díos! ¿Cómo podés ser, boludo? ¿Cómo podés ser, boludo? ¿Qué temprano, damar el chino? Golpearlo, díselo. Cagado a los palos, pedale cabezazo, pibe. No, no. ¡Nena! ¿Por qué te hice caso? Che, no sé. Bueno, ¿qué la hago? ¿A capela? ¿Qué hacemos? ¿No anda el micrófono? Yo la hago a capela, no, molesta. Andaba mejor el otro, ¿no? Sí, pero se corta. Vamos por el otro. No está moviendo el codificado ahí, ¿viste? No, moverlo ahí para atrás. Hay gente para ahora atrás. ¡Tranca, no! Tiralo ahí. Bueno, a ver, ahí está. Ahí anda bien, dale, vamos. Bueno, sí, copa menstrual. ¿Qué es el rey crudo esto, no? A ver. No sé. Voy a abrir el agüita, se la van con el micrófonito. El agüita. En todo de abril, 23. Mirá, no sabía que duraba tan poco el agua. ¿Un año dura el agua? Nada. Nada. Ah, ¿el plástico, eh? No. Pero no es que el plástico... bruto. El plástico no se vence. Estaría bueno hacer plástico que se venza, ¿no? No, en un año ya. Está vencido. Algo, me caí 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 caí. Joder. 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 Joder, pino con el narito acá como... Joder. El maestro. ¿Cómo es tu nombre? ¿De dónde sos, Nehuen? De Bernal. ¡Nehuen de Bernal! ¿Con quién viniste? ¿Con quién? Amiga. ¿Y quién es la amiga que más te conoce? Me gustan a ella. Bueno, bueno. ¿La conociste el mismo día a las dos? Capaz ella, bueno, eso. Por antigüedad, de bueno. ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo? ¿Tenés la voz hecha mierda? Bueno, no hable, tranquila. Te hago un aporátic. Tranquila, no hable. No pasa nada, querida. Está todo bien. La chica, ¿vos tenés la voz bien? Sería gracioso. Todas amigas con la voz hecha pija, ¿viste? Somos las amigas de Nehuen, ¿viste? Con siete pibas como... Como que Nehuen le chupó la voz a todos, ¿viste? Y Nehuen es todo... ¡Hola! La voz toda clara, así como... Me roba el poder, así, de la voz. Y hay que admitir. La película que vi en mi vida, o sea, es la mejor película que vi en mi vida en cuanto a efectos, pero la peor película que vi en mi vida en cuanto a contenido. Thor es demasiado pachelo igual. No, ¿sabés lo que me molesta a mí? ¿Thor es muy pachelo? Sí, sí, aparecen bolas Thor que eso valió la pena. Es lo único que vale la pena. Sí, sí. O sea, no se le ve el pinto, pero se le ve todo el resto. ¿La verdad es esa esquina? ¡Mostrá! ¡Mostrá! No mostró nada. En esa esquina volanteábamos con Nico hace varios años, cuando hacíamos stand-up acá en Plaza Serrano. Que lo reparió. Volanteando. Y ahora, miranos, uno viaja en Europa... ¿Sabés lo que me molesta a mí de la peli? Que tiene un 3D que no es 3D, ¿viste? Ah, eh... Es un 3D trucho. Sí, 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 sí. ¿Vos sabías eso? Es un 2,5. Es un 2,5. Es un 2,5. Totalmente. Todo negativo. Gracias. ¿Vamos a comer acá? Vamos a comer. Aceptamos criptomonedas, mirá. Está frejito afuera, así que nos agarramos unas mantitas, mirá. Agarramos una mezcla, mi puta. Pero vos, vos ya tenés campero. Hijo de puta, agarrame una. Hola, ¿qué digo? ¿Estás bastante? ¿Estás bien? Ahí está. Agarrá una para compradito. Ahí va. Una para compradito. Gracias. ¿Puedo sacar acá? Sí, obvio. Ah, tiene calefacción, boludo. Claro. Estamos joya acá. Estamos en Lado B, el Corazón de Palermo, Serrano. Una... Un restaurante de comida rápida vegana. Es todo a base de plantas. Y uno más. Y yo uno más. Bueno, acá nos despedimos. Gracias, Cristi. ¿Cómo la pasaste? Después de un mes de junio, todo el tiempo encerrado, te sacamos a pasear. ¿La pasaste bien? Pasé increíble. A pesar de que la película fue mala, el momento de sentarme y con los pochoclos. Con los pochoclos. Ese... Y que arranca la peli. Hace mucho que me iba al cine, yo. Estuvo bueno. Yo, antes de la pandemia. Ese ritual es hermoso. Salud. Lo re extrañaba. Salute. Gracias, eh, por sacarme. De nada, buen chico. Recuerde, gente que se viene show nuevo. Así que ya pueden sacar sus entradas para el estreno en San Isidro. Alto champiñón, eh. Nos vemos la próxima. No. 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 ¡Van! Mira, mira, mira. Mira, eres claro. Leo. Bendita la peli. Mira, learned Stewart. Set túi la peli. No. bly listas en mixtトRO. Gracias.